La Universidad Educativa de Nuestro Municipio de Sacaba La Universidad Educativa de Nuestro Municipio de Sacaba La Universidad Educativa de Nuestro Municipio con los apanzos un elevado de 400 estudiantes que han estado vestidos tuvo un fiscal un elevado de 60 un elevado de 69 un elevado de la participación de la Banco de Vega 10 niños competidores de nuestro municipio de esa casa que nos han recibido un fuerte aplauso a la unidad educativa Manu Sespe fundado en este grupo de 1888 primer primario con más de 621 estudiantes mil felicidades agradecemos la participación a Mister Victoria Jardate Autodes mil felicidades y el presidente educativo es la trastornal alegría Nuestra villa San Pedro les acaba esta de cumpleaños y vamos a recibir con un fuerte aplauso a la unidad educativa Carlos Pérez Sandoval Más de 1816 estudiantes corresponden a esta unidad educativa ubicada en la sala de Guadalajara y distrito 4 de nuestro municipio de Sacaba fundado el 5 de febrero de 1952 es la unidad educativa Carlos Pérez Sandoval economías importantes congeladas los señoritas estudiantes de la vía ejecutiva Carlos Pérez de Santo Val y de esta oportunidad sintiendo homenaje a Nostradilla San Pedro de Sacada muchas gracias la participación de todos los jóvenes estudiantes 1816 son los estudiantes de esta unidad de educativa con los aplausos recibimos cedemos el paso a la unidad de educativa Carlos Pérez de Santo Val la unidad de educativa con los estudiantes de esta unidad de educativa impresionantes favoritos futuristas preparados por nuestros estudiantes en el área de mecánica automotriz jóvenes y bonitas mariposas con la unidad de educativos con la educación y a laReposión para reportar el uso de los come a la construcción de los medios estudiantes caves la primera ciudad de la gente que hemos estado por la ciudad de Bolivia la ciudad de Becánico 3 vamos a recelar la pausa de los estudiantes de gastronomía señores talentosas talentosas que nos mostran un pequeño pedacito de los conocimientos que están adquiriendo y que también nos traen de esos 262 años el aniversario de las Flavillas de San Pedro de San Carlos los conocimientos que están adquiridos por favor unראio de tus solicitudes por favor les cumplan los conocimientos que están adquiriendo ¡Gracias! 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 Inventar ¡Gracias! 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 ¡Campinista! ¡Felio! ¡Nujer! ¡Hasta la victoria! ¡Fuera! ¡Felio! ¡Hasta la victoria! ¡Felio! ¡Felio! ¡Hasta la victoria! ¡Felio! ¡Hasta la victoria! ¡Felio! 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 ¡Fel Muchísimas gracias a la unidad de creativa José Leoncio Capriles. Saludamos a su director, licenciado Wilson Américo Mercado Flores, a su papel docente y administrativo. Muchas gracias. ¿Qué no está? Germán Prada. Mil felicidades. Hacen su paso correspondiente con un caso alegórico muy importante, suplejando características importantes de nuestro municipio de Sacaba. Bienvenidos, bienvenidas, unidad educativa José Leoncio Capriles. ¡Un aplauso! Recibimos un fuerte aplauso. La gastronomía tradicional de nuestro municipio de Sacaba, el Chicharón, en una representación muy importante, es nuestro valle de Sacaba, la Villa San Pedro. Y hoy nos acompaña y nos rinde el homenaje y 262 años de aniversario de nuestra ciudad de Sacaba. Juan Miracau. Juan Miracau. ¡Gracias! 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 Vamos a ir agradeciendo por supuesto esta oportunidad Por que no hay que llevarse, si le ocurre la página sola ¡Gracias! 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 y ¡Gracias! 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 Es la Unidad Educativa República de Italia, ¿sí? Muy bien. Vamos a recibir nivel primario, por supuesto. Quieren estar en cuenta con una banda en esta oportunidad. Unidad Educativa fundada en el año 1978. Diputada Nacional, muchísimas gracias por estar presente. se exhibimos a continuación a otra unidad educativa que por supuesto también va a formar parte del tradicional desfile de TEAS de nuestro municipio de Ixacá saludamos de igual manera las organizaciones sociales e instituciones la dirección se general del base PSP muchísimas gracias licenciado Ernesto Valencia y a toda su directiva a la organización de mujeres Bartolín Asisa de Ixacaba la cabeza de la señora Felicidad Solix así mismo saludamos a la central campesina Hermoso de Ixacaba muchísimas gracias felicidades de esta manera organizaciones sociales e instituciones están presentes Unidad Educativa Litoral Bolivia hace su ingreso en esta oportunidad en la Unidad Educativa Litoral Boliviano fundado en el año 1986 de esta Unidad Educativa actualmente cuenta con el número de 270 alumnos felicidades saludamos ahí a los estudiantes y general Bolivia y general Bolivia Unidad Educativa Jesús Tercero Siles a continuación esta Unidad Educativa por supuesto niveles secundarios cuenta actualmente con un número de 387 alumnos 22 Jesús Tercero Siles y después lo que hacen cada uno de los estudiantes para poder interpretar todos los instrumentos musicales en la Unidad Educativa Ballera Técnica Agroecología, Ballera Técnica Secretariado Ejecutivo, que son unidades educativas, BTH, nuestro municipio de San Juan, Machinero Arco Técnico Humanístico, durante el docente, por supuesto, de esta unidad educativa, profesora Liliana Benígros, muchísimas felicidades. Gracias. Felicidades, unidades educativas, Boliviano Japonés, es una unidad educativa técnico-humanística. Esta unidad educativa cuenta con nivel de inquisición primera y secundaria, actualmente contigo con un número de 1.732 alumnos, felicidades. 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 ¡Gracias! 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 Importante la participación de la unidad educativa fue fundada en el año 1982 y actualmente cuenta con un número, por supuesto, de más de 1.732 alumnos. Considerable el número de alumnos que cuenta esta unidad educativa. No, los precios son estos. Los de la... Los de la... No, los de la producción. Los de la producción. ¡Gracias! 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 29 de junio, creyente. Ya tenemos bien lo que hacer. El plantel docente administrativo, yo soy directora, profesora Liliana Veneros Cartagena. Muchísimas gracias. Tu notar de secundaria, hacen su paso por el palco principal en nuestro aniversario. Desfile de TEAS en esta oportunidad junto a unidades educativas y es la unidad educativa boliviano-británico secundaria. Mil felicidades. Bienvenidas y bienvenidos, jóvenes estudiantes. ¡Fuerte, fuerte los aplausos! Este es el homenaje de los jóvenes estudiantes que busquen banderas. Il skeAr Guide de T autorámica y dir placentas en esta época. Este es el homenaje de mujeres y que de siempre revelan los Sleep Moral網 En can intra этой � arenas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. para acompañarnos. Gracias. 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 Unidad educativa que con más de 300 estudiantes refleja su devoto y además su cariño por esa tierra pujante, esta tierra que nos vio crecer, esta tierra que es sinónimo de progreso, nuestra niña San Pedro de Sacaba en sus 262 años de aniversario. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Una pieza original que está ubicada en el centro de la plaza principal 6 de agosto. La fuente que simboliza la fortaleza. Seguidamente un fuerte aplauso. Nos visita la unidad educativa Tupac Katari. El municipio de Zacaba con su bosque de banderas y una gran representación escritórica. Fuertes, fuertes aplausos. Unidad educativa Tupac Katari. El de los 2 de junio de 2016. Los investigantes. Es bien de novena. La nuestra tierra es a Boeh. La nuestra tierra es a Boeh aquí. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Adiós, dropsy Consención técnica y psicológica con un helium No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.